Amados, Dios les bendiga. En esta mañana quería compartir nuevamente una palabra de reflexión que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Hechos y habla de la conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duracózate dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Hay una cosa importante dentro de este relato bíblico que es de este hombre Saulo, que llegó a ser Pablo, un hombre de Dios, un hombre conocedor de la ley de Dios, conocedor del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanaj, conocedor totalmente estudioso de la Escritura, estudioso. Y él, persiguiendo a la Iglesia, pensaba que estaba haciendo un beneficio a Dios, pensaba que los cristianos o los del camino, como se decía, eran enemigos de Dios, que eran una cesta. Entonces él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios, persiguiendo a la Iglesia. Pero cuando iban eso, cuando habían dado muerte a Esteban, y él había consentido en la muerte de Esteban también, y empezó una persecución de la Iglesia a causa de la muerte de Esteban. Entonces Saulo empieza a perseguir a los cristianos y empieza a arrastrarlos a las cárceles y empieza a asolar las ciudades para detener a los de este camino. Pero también dice que yendo por el camino, estaba en esto cuando iba a Damasco, yendo por el camino le rodeó un resplandor de luz, la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios, el resplandor, el aura que emana de su persona. Él cayó a tierra y cuando cayó a tierra escuchó una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó esa voz tremenda. No sé cómo habrá sido la verdad de las cosas que nunca yo he escuchado una voz así, como la que Saulo describe acá. La gente que iba con él escucharon, pero no distinguieron, no supieron qué era, tal vez pensaron que era un trueno, tal vez pensaron que, no sé, pero Saulo entendió lo que el Señor estaba hablando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hace una pregunta que es importante para hacerla en este tiempo también nosotros. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duracósate de arcoces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. A mí siempre me ha gustado esta parte de esta palabra porque Pablo en esa milésima de segundos tuvo que haber pensado, tuvo que haber vuelto a su memoria toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, ¿cierto? Toda la ley de Moisés tuvo que haber venido a su mente, todos los escritos proféticos, todos los salmos que hablaban de un Mesías, que hablaban del Salvador, que hablaban de aquel que esa nación misma estaba esperando. Entonces, al decir, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Pablo tuvo que haber recordado todo eso, que había estudiado toda su vida. Tuvo que haber recordado que habían dado muerte a Jesús en la Cruz del Calvario, que Jesús había muerto en la Cruz del Calvario. Tuvo que haber recordado también cuando él guardaba las ropas de aquellos que apedraban a Esteban. Y entonces le vino a su memoria todo eso y comprendió realmente quién era Jesús. Jesús, ¿Quién era Jesús? Yo soy Jesús. Y él, en ese momento, entendió que ese Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Era el Mesías, era el Salvador, era el león de la tribu de Judá, era la raíz de David, era el hombre en el cual se había profetizado tantos años cuando le dijo al Señor, yo soy Jesús, yo soy, yo soy, aparece con mayúsculas, yo soy, yo soy Jesús, yo soy, yo soy el que soy, yo soy Jesús. Y cuando Pablo o Saulo entiende esto, lanza otra pregunta y le dice, Señor, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dos preguntas importantes. Dos preguntas importantes que en este tiempo nosotros debemos hacer. ¿Quién eres, Señor? Empezar a saber, realmente a conocer a este Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Un día Pablo estaba en Atenas y mirando las imágenes y mirando los altares. Él dijo, yo quiero hablarle del Dios no conocido, de este que ustedes adoran sin conocerle. Y tal vez Pablo, ¿por qué pudo hablar con tanta seguridad en ese momento? Porque él también no conocía a este Dios. Y cuando le sale al encuentro, él cambió su forma de ser inmediatamente. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y la pregunta hoy también es, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús te dice lo mismo. Yo soy Jesús. Yo soy el Salvador. Yo soy quien vino a entregar su vida por ti. Iglesia amada, hermano, que va a escuchar este mensaje. ¿Quién eres, Jesús? Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Señor de señores. Yo soy el Príncipe de paz. Yo soy el Padre Eterno. Yo soy el Dios fuerte. Yo soy el Señor. Yo soy Jesús. Yo soy Salvador. Y eso es lo que tenemos que entender hoy, en esta mañana, en este día. Entender que nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos. Es el mismo que le salió al encuentro a Saulo. Y es importante esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Pero para la respuesta de Saulo, ¿qué quieres que haga? Tenemos que también tener el conocimiento que tenía Saulo acerca de este Mesías prometido. Para poder decir, ¿qué quieres que haga? Saulo tuvo que entender que estaban hablando de ese Mesías que él estaba esperando. Iglesia amada, necesitamos nosotros hacer estas preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor, a través de su palabra, nos va a contestar. Nos va a decir, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy tu Señor. Yo soy tu pastor. Yo soy tu proveedor. Yo soy fiel. Yo soy verdadero. Y cuando entendamos quién es Jesús, vamos a poder decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es importante, Iglesia amada, empezar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No lo que nosotros queremos hacer. No como queremos hacer las cosas. Porque la pinta nuestra nos sirve. A la manera nuestra nos sirve. Iglesia amada, Dios les bendiga. En este día podamos hacer esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Pero sobre todo, la pregunta en la cual termina, Saulo, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, entre a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Mira, espera un rato. No te voy a responder al tiro lo que necesitas hacer. Porque nosotros somos del instantáneo. Queremos todo instantáneo. Todo, todo rápido. Todo rápido. Al chispear los dedos, queremos todo al tiro. Pero no es así. Espera. Espera una respuesta. Espera. Espera una respuesta. Espera una respuesta de Dios en tu situación, en la enfermedad, en la crisis. Espera una respuesta de Dios. Pero no es como el Internet. No es como el Internet. Si no te funciona, te cambias de compañía o contratas un plan más caro, que tenga más gigas, que tenga 4G y que no se te caiga la señal. No es así. No es así. Dios no es así. Dios te dice, espera, espera. Yo te voy a dar una respuesta, porque Él siempre nos va a contestar. Pero tenemos que aprender a esperar y decir, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Oye, espera. Anda, métete en la ciudad y espera. Porque ahí se te dirá lo que debes hacer. Señor, yo esperaré en ti, Señor. Yo esperaré en ti, Señor. Y esto es lo que necesitamos nosotros. Tres cosas. Preguntar de verdad quién eres, Señor, y empezar a estudiar a este Señor. ¿Quién eres, Señor, a través de su palabra? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Estar dispuesto a obedecer. Y tercera cosa, esperar. Esperar. Esperar la respuesta de Dios. En lo que está sucediendo. O la respuesta de Dios en tu petición. Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Espero en el Señor que seas ministrado y que seas bendecido a través de esta reflexión bíblica. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.